Buen día, hoy voy a preparar unas costillitas de cerdo en salsa barbecue. La salsa barbecue la voy a preparar yo. Hay muchas preparaciones de salsa, esta es a mi gusto. Ya saben, yo adapto todas las recetas a mi gusto y a mi necesidad. Entonces, así la voy a preparar, amiga. Miren, aquí ya tengo media barra de mantequilla derritiéndose en el sarténcito. Miren, aquí está. Le voy a prender un poquito, subir un poco la flama para que aumente, se derrita más rápido. Aquí tengo las costillitas, miren, las trocé para no hacer el costillal así, para no sea más bromoso. Y aparte va a economizar gas de esta manera. Aquí tengo tres dientitos de ajo. Miren, tres y un pedacito, otro chiquitito el dientito de ajo, miren. Miren, aquí está. Y luego tengo aquí media taza de salsa soya. Una cucharadita de sal. Es una TSP. Y es una cebollita que tengo así picada, miren, de este tamaño, una cebollita blanca. Aquí la tengo, se la voy a agregar a la mantequilla. Aquí la vamos a dar una citronada. Miren, así con la mantequilla, no importa que no se haya disuelto, ahorita se va a disolver en la misma preparación. Aquí le cayó una hojita de ajo. Y ahorita le voy a agregar los, ya que así citrone un poquito, le voy a agregar los ajos exprimidos. Aquí en el exprimido, se los voy a agregar, miren. Son pocos, pero no le caben de todas maneras. Ahorita regreso, voy a esperar a que se citrone un poquito la cebolla para agregarle lo demás. Ahorita regreso. Ya está un poco transparente, le voy a agregar los ajos. Porque los ajos se queman y se hacen muy malos, amigas. Se hacen amargos. Si quieren agregarle más, ustedes saben, amigas, en su receta, ustedes las modifican como yo. Yo hago una gruesa, como vienen las recetas, y si no me gusta, pues les cambio el, les cambio los ingredientes, o le agrego más, o le agrego menos de lo que viene en la receta. Para adaptarme a, adaptar la receta a mi gusto, amigas. Entonces aquí ya está el ajo, miren, citronadito. Le voy a agregar la salsa de soya, es media taza de medida americana. Y aquí le voy a agregar un poquito de, de vinagre de, de vino tinto. Dos cucharaditas soperas, amigas, que equivale, ah, y la sal, aquí se la voy a agregar, miren. Y aquí le voy a agregar, miren, es un, es una pasadita de, de esta medida, es una y media. De estas medidas americanas. Le pueden agregar consomé de pollo, del que quieran ustedes, pero como yo casi no uso consomé, no uso casi el consomé de pollo, ni de res, ni de nada de eso. Pues así lo voy a dejar, con el sabor que le pueda aportar, eso nada más. Aquí lo vamos a dejar sazonando un ratito. Voy a esperar un ratito para que se sazone bien, para agregarlo a la olla. Aquí ya se concentró, amigas, el sabor. Ahora de aquí, miren, le voy a retirar unas cucharadas para acá, para reservarlas, para, para hacer el, lo que le voy a untar a las costillas del barbiquio. Pero aquí le voy a agregar, miren, 150 mililitros de agua. Para poner a hervir las costillas. Mientras hierve ahí, voy a agregar aquí a la, a la olla. Por eso voy a economizar tiempo y economizar gas. Porque miren, aquí voy a agregar las costillas. A como caigan, amigas. No hay problema. Aquí se van a sazonar y van a fermentarse en esta salsita que estoy preparando. Y van a agarrar muy buen sabor. Miren, así ya están acomodadas. Le voy a agregar tantita pimienta. Poquita nada más. Y aquí le voy a agregar la, este, lo que herví, miren, aquí se lo voy a agregar. Con este solo caldito, va a empezar a, va a empezar a hervir, miren. Ahí lo voy a poner a que hierva. Ya que empiece a achillar la olla, voy a esperar unos, unos 5 minutos o 10 minutos para ya, este, apagarles. Y le va a ganar en ese tiempo para que al hornearlas, no tarden mucho en el horno. Así la vamos a dejar, amigas. Ya con esa sal es suficiente. Así la dejamos, ahorita regreso, mientras voy a ir sacando el jugo a estas dos naranjas. Y ya saben que voy a emplear esto mismo que guardé. Por eso va a agarrar una cebolla en total, toda la preparación. Ahorita regreso. Ya se, miren, ya está la carne aquí, miren, ya está la costillita. Todavía está un poquito durita, pero aquí en el, en el horno ya se va a alcanzar a ablandar, miren. Ya aquí, ya se le puede enterrar el tenedor. Pero vamos a esperar a que doren con el glaseado que le voy a poner del barbecue. Aquí le voy a agregar el jugo de naranja, miren, esto es lo que reservé. Esto es lo que reservé ahorita que le agregué aquí. Con lo que lo puse a vaporizar un ratito, ahí a hervir. Ahí está el jugo de naranja. Le voy a agregar tantita mostaza. Este no le cabe, le voy a poner esta. Miren, una cucharadita que esté más o menos rasa. Así de mostaza. Y le voy a agregar aquí salsa katsu. Le voy a agregar dos cucharaditas. Y aquí le voy a agregar salsa inglesa. Dos, dos de estas partes de esta medida que le agregué ahorita. Dos. Así se la vamos a, a ir este, ir disolviendo aquí. Si ven ustedes que les falta sal, le pueden agregar. Y si no, pues así déjenla. Pero aquí vamos a ir sabiendo cómo va a ir probando, probando. Vamos a ir sabiendo cómo va. Aquí ya tiene vinagre, acuérdense que le había agregado vinagre. Y aquí, miren, para que quede más rojita, le voy a agregar otro poquito de, de este, de salsa. Ahí ustedes le van a dar el color y el sabor. Ahí van tres, miren aquí. Tres cucharaditas. Y así se la vamos a ir disolviendo hasta que, hasta que espese y dé un bonito color. Ya puse a calentar el horno, ahorita lo vamos a agregar ahí. Voy a lavarme las manos, ahorita regreso. Voy a probarla, a ver cómo va, amigas. Miren, qué bonita va. Si les falta sal, agréguenle, amigas. Si les falta, pueden agregarle azúcar morena o mascabada. Yo así lo voy a dejar porque me parece muy sabroso. Entonces, de aquí, miren, ya le voy a apagar porque voy a hacer dos partes. Entonces, ahorita lo voy a, voy a hervirlo así, miren, en el horno un ratito. Para que agarre el sabor y ahorita voy a volver a pasarlos en el horno para que ya doren. Ahorita en el horno se van a terminar de cocer lo que les falta de cocimiento. Así las bañamos todas, verá que van a quedar deliciosas porque ya está muy rico el barbecue. Pueden agregarle de lata, amigas, de frasco, si quieren economizarse este paso. Pero no, yo ahí tengo, pero no quise, quise yo mostrarles cómo se hace así, miren. Bien, sencillito, a su gusto, con ingredientes que ustedes quieran. Bien, esto la va a tapar. El aluminio no lo toca nunca, amigas. No sé cuál es el más brilloso. Bueno, así lo voy a dejar. Y lo voy a poner en el horno, a todo lo que da. Allá lo tengo prendido el horno. Está ahí, miren. Está a 400 el horno. Así se lo voy a agregar. Y ahorita regreso unos, unos 15 minutos para terminar, que se cosa de una vez. Ahorita regreso y luego lo voy a meter otra vez, ya destapado. Miren, ya lo saqué del horno. Ahora de aquí lo voy a, lo voy a ir volteando. Así para que le quiebre, agregarle a todas las. Las costillas, le voy a agregar por el otro lado. Miren, ya está blandita la carnita. Y en esta, en esta metida al horno, ya la voy a dejar destapada, para que se dore. Todas las voltean así, miren. Para que ahora le toque aquí por este lado. Y ya la voy a secar. Mira, apenas alcanzó el barbecue, que quede bien bañadito todo, miren. Si quieren agregarle miel o, o lo que sea, amiga, de dulce, de, para que quede más dulcecita, lo pueden hacer. Y si no, pues así como lo hice, miren, no está dulce, no está desabrido, pero está muy sabroso. Lo voy a meter otra vez al, al horno. Bueno, ahora así destapado, para que se doren. Así lo voy a meter. Y así se le va a quitar la jugosidad, y va a quedar doradito. Unos diez minutos más, y ahorita regreso. Ya lo saqué del horno, miren qué deliciosos. Los pedacitos de costilla, miren. Ahora sí, de aquí, miren, lo voy a sacar el pedacito de costilla. Miren. Y lo voy a agregar aquí. Preparé esta plumilla con queso cheese whiz. Miren, y una ensaladita de lechuga con aguacate. Mejor dicho, picada, lechuga y aguacate. Limones, miren, aquí están las costillitas. Están deliciosas, amigas. Déjenme que se enfríe tantito para probarlas. Miren, amigas, qué delicia de costillitas. Vean, nada más. Miren, así se economizan gas, y salen igual de deliciosas. El caso es agregarle lo que se necesita a la salsa, y a toda la preparación. Y ya lo último, dorarlas en el horno. Así se economizan gas, y se economizan también electricidad. Porque tardaría mucho tiempo, una hora cocinando, si luego metes la otra hora. Así se economizan tiempo, y gas, y electricidad. Aquí tengo salsa barbecue, miren, pero no se la quise agregar. Porque quise preparar esta, que es casera, miren, totalmente. Y aquí están las sopas de plumilla. Y aquí voy a probarla, amigas, con la, con el tenedor, porque no, está caliente para agarrarla. Miren la carnita, cómo se afloja, miren. Miren, blandita la carnita, miren, de la, de la costillita. Una delicia, amigas. La voy a agarrar con, ah no, la iba a agarrar con mi mano, pero ya se soltó, miren el pedacito. Está rica, miren. Y con la plumilla, deliciosa, amigas. Y el limoncito, pues se lo voy a agregar a la, a la, a la verdura, miren, y le va a dar muy buen sabor. Prepárenlo, amigas, no se van a arrepentir, está delicioso este platillo. Está como para una fiesta. Muchas gracias, amigas, muchas bendiciones. Denle dedito arriba a mi página. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y este, y ayúdenme a compartir los videos. De esa manera todos me pueden ayudar. Me dicen que colaboradores, pues, colaboren conmigo en eso, amigas. Y muchas gracias y amigos también. Y muchas gracias porque, por me han dado estrellitas y muchas bendiciones. Poquitas que sean, pero yo se los agradezco de corazón. Miren, amigos, qué preciosa plato. Lo estoy viendo ahí. Está delicioso, no está salado, ni está dulce además. Es lo bueno de que aquí uno le controla a la salsa barbecue, uno le controla lo dulce. Tiene nada más el juguito de naranja, lo dulce y el dulce de la, de la salsa cazo. Es todo, amigas. Bueno, nos vemos, amigas, y muchas gracias y muchas bendiciones. Hasta el próximo video. Adiós, amigos. Buen día, amigos y amigas. Miren, estas son costillitas en salsa barbecue, costillitas de cerdo. La salsa barbecue ya la hice aquí en casa. Pasen a mi página, amigas, para que vean cómo está la receta y cómo queda delicioso. Prepárenlo para que sepan cómo queda tan sabrosa esta comida. Miren, aquí ya la serví. Ya está aquí con una ensaladita de lechuga, aguacate, este tomate y limón. Miren, aquí están las costillitas deliciosas. Y aparte hice una salsita de, de plumilla con queso cheese whisk. Ya está ese video en la página, lo pueden buscar cuando gusten. No me acuerdo en qué receta, pero ahí está. Muchas gracias, amigas, por acompañarme. Pásenle y compartan los videos. De esa manera me ayudan mucho. Este, muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Muchos saludos, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.